la grabada al loro al loro a un goitico ostia una avalancia goiticoito aitor 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 guau justo ala mas eh gente me cago en dios eh eee guau 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 i ¡Va a ver en la torre! ¡Va a ver! ¡Oche, he pasado barribo! ¡Vaya chute en sangre! ¡Ande duas rasco, muy duro! Bueno, expecte a un expecte Va, 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 va Me cago en dios Me cago en dios Me cago en dios Me cago en dios Alucinante Vita en dios Me cago en dios Vita en dios Vito 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 ¡Ah, bien, claro! ¡Bueno! ¡Qué rica, Vach! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Los y los dientes! ¡No, ya no! ¡Pare, eh! ¡No sé si es el que más saludo! ¡Conocen! ¡Los deseos! ¡Los deseos! ¡Los acaban! ¡Pare! ¡Maldies! ¡Los no se desen! ¡Ros ha pasado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se pasa! ¡Imagra un segundo! ¡Eres! ¡Maldies! ¡Tit, tit, tit! No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? 1,000 metros de la caja ¿Vale? 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 Dos minutos no hay que ver, ¿no? ¿Eh? No hay Paráugot, ¿eh? ¿No? Paráugot Paráugot